Salam Alekoum camaradas, soy Juan Chortina y estamos en Karma Guitar. Bueno, este vídeo es especialmente para nuestro amigo José Antonio Delgado, que bueno, además le tenemos mucho cariño en Karma Guitar porque José Antonio fue de los primeros suscriptores que comenzó a comentar y a seguir nuestros vídeos. Un abrazo camarada. Me comentaba que en el vídeo que hice de Un beso y una flor, pues que no enseñé el tema del arpegio y que es una pena porque, claro, le hubiera gustado aprenderlo. A ver, mil disculpas camaradas, lo que me pasa muchas veces es que me cuesta concentrar toda la información que os quiero dar en un vídeo de 10 minutos, ¿vale? Entonces, cuando haya algo que no explique en un vídeo, comentármelo porque os puedo asegurar que os hago un vídeo tutorial rápido como este para explicaros aquello que queráis saber. A ver, hablábamos de Un beso y una flor y hablábamos del arpegio que hacíamos, ¿vale? Este que acabo de hacer. Entonces, fijaos, vamos a colocar el acorde de Sol, pero no hace falta colocar todo el acorde de Sol porque no vamos a tocar en las primeras cuerdas. Vamos a hacer el arpegio, fijaos, la posición entonces va a ser esta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a acercar ahora para que veáis mi mano derecha, ¿vale? Vamos a escucharlo primero. Sería eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo que toco cuerdas toco? Sexta, cinco, cuatro, tercera, estas seguidas. ¿De acuerdo? Sexta y luego estas tres notas seguidas. Quinta, cuarta, tercera, cuarta, quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Entonces, fijaos que sería... Tum, ta, 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 ¿vale? Eso es. Aquí ya sabéis, usamos nuestros cuatro dedos. La sexta vamos a usarla para, perdón, el pulgar lo vamos a usar para la sexta y la quinta. Entonces, al principio, sexta y luego nos vamos a la quinta con el pulgar. ¿Vale? Esto habría que tocarlo rápido. Eso es. Pero que os quede claro que la secuencia es... Tum, ta, 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 ta. Eso es. Eso es. ¿Vale? Entonces, aplicándolo, aplicarlo a las notas que os he dado. Ahora, cuando hemos hecho ya esta parte... En vez de darle a la quinta, si queréis hacer la nota de tránsito, en vez de darle a la quinta, le vamos a dar en la sexta del segundo traste. Repito. Ahí. ¿Vale? Después de la cuarta, nos pasamos aquí. Y ahora ya vamos al mi menor. Entonces, vamos a hacer la misma secuencia, pero... Pero nada, va a ser exactamente igual. Y exactamente, en vez de darle a la quinta, le vamos a dar aquí al fa sostenido este, para... De tránsito, para volver al sol. Entonces nos queda esto. Y aquí ya... Dejaré mis tierras por ti. Ahí empezaríamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, a ver, para que me veáis más clarón, me voy a poner aquí para que me veáis los dedos. ¿Vale? Yo os voy a decir los acordes que estoy haciendo. Sol. Sexta. Quinta. Cuarta. Tercera. Cuarta. ¿Vale? Quinta. Cuarta. Segunda. Tercera. Cuarta. Y ya aquí, nota de tránsito. Segundo traste de la sexta, le damos aquí. Y en el mi menor, otra vez. Sexta. Cinco, cuatro, tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Segunda. Tercera. Cuarta. Nota de tránsito. Ese fa sostenido, segundo traste de la sexta. Y volvemos aquí. ¿De acuerdo? Tendría que ser. ¿Vale? Bueno, espero que así os haya quedado claro. ¿De acuerdo? Bueno, camaradas, una ola de buen karma gigante. ¿Vale? Espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Como siempre, agradeceros vuestro apoyo. Ya sabéis, en Facebook nos tenéis ahí, en Twitter, en todos los lados. Vamos, vamos. Y nada, y muchas gracias a nuestros colaboradores de las tiendas de karma guitar, las tiendas de unión musical. Una ola de buen karma, rock and roll, y mucho, pero que mucho, buen sexo. Y nada, 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 y nada. Y nada, 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 y nada. Gracias.